1. Dragon Ball Daima emerge como una serie de anime original fruto de la imaginación y el talento del legendario Akira Toriyama. 2. Dragon Ball Daima se convierte en el primer proyecto póstumo de Akira Toriyama. El icónico mangaka, cuyo fallecimiento en marzo de este año conmocionó al mundo entero, dejó su último legado creativo en esta serie. 3. Akio Ino, productor ejecutivo de Dragon Ball, reveló un detalle fascinante, y es que Akira Toriyama estuvo más involucrado que nunca en Daima, desde el diseño de personajes hasta la supervisión minuciosa de la animación. 4. Dragon Ball Daima se posiciona como la primera serie secuela directa de Dragon Ball Super. 5. Aunque es la primera serie secuela, Daima se une a una línea de continuaciones post-Dragon Ball Super, le preceden las aclamadas películas Dragon Ball Super Broly y Dragon Ball Super Super Hero. 6. Los fans más perpicaces han notado similitudes intrigantes entre Daima y Dragon Ball GT, con elementos como un Goku rejuvenecido, viajes interplanetarios y el regreso del icónico Báculo Sagrado. Muchos consideran a Daima como una versión canónica de GT. 7. Como era de esperar, el primer tráiler de Daima ha dividido opiniones en la comunidad. Mientras algunos fans abrazan con entusiasmo esta nueva dirección, otros expresan escepticismo cuestionando si la franquicia puede seguir innovando. 8. Una noticia que ha emocionado a fans de todas las generaciones es la confirmación de Masako Nozawa como la voz de Goku. Esta legendaria seiyu ha dado vida a Goku desde los inicios de la serie. 9. Mientras la emoción crece, la duda persiste. 10. ¿Quiénes serán las voces de Goku para el doblaje latino y castellano? La lógica lleva a creer en Laura Torres y Ana Cremades, las emblemáticas voces de Goku Niño, en cada doblaje. Sin embargo, existe la posibilidad de que se mantengan los actores de Goku Adulto, aunque quién sabe. 10. El misterio se extiende también a la plataforma de streaming que abelgará este anime. Crunchyroll y Prime Video se perfilan como los principales contendientes, cada uno con sus propias basas en Dragon Ball. Y por cierto, es probable que la llegada del anime a televisión nacional y de paga se dilate tal y como pasó en su momento con Super y sus películas. Contвор a la plataforma dewanduaz.com.er lleones a minds. Ot explanations, pedjones a los comentarios, que se istem�� Ali y se forme el PaintBanduaz.com.er� y suscríbete.com.er dropping отмет los altimientos de Madre siguiente y suscríbete.com.er Que seokeran varios caminillos para que lo enseñe a las demás. Entonces wilt��axis.com como la pasativa de laкой del año 2018,